Lirico en la casa Ellos están buscando cámaras Ellos estoy buscándome el efectivo Me tratan de matir como quiera Les salgo vivo La cotorra que tengo Lo manda pa'l intensivo La guerra no ha empezado Y ya se le acaban los tiros Afuera tengo un Panamera Salimos pa' la carretera La gente a mí me pregunta Y yo les digo que yo estoy en Mariana La Mariana La Mariana Y yo les digo que yo La Mariana Xime la música DJ Que pasa Pájame una montella de gay Que pasa Ando con los tijeres de wahey Que pasa Ando la pará con la gente Escrito en Rey Guay Súbeme la música DJ Que pasa Pájame una montella de gay Que pasa Ando con los tigres de Guay, que pasa Ando la para con la gente de Chico Lady Dando la para